Bueno, aquí está Juanca, al sol, espetado, a tocar dos videos. Tenemos controlado a Juan, hay nada más que 6 pulgadas de agua en la boca, pudiera haber más. Así lo dejamos. Yo la llene de él, dice el cabrón, ¿quién es que iba para mona? Ay, esto no me gusta.